Por el bravo y su ribera, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delito Unos trafican la hierba, otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que la historia va a quedar De un traficante famoso, lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todos sus delitos El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a aprenderlo, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso, y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso, y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo, subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname le grito Que quieres que te perdone, antes de morir le digo Anda a decirle a la corte, que tú no tienes delito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito Oh, oh 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 Gracias por ver el video.